Para hablar de este y otros temas de la candidatura de Claudia Sheinbaum del proceso electoral, vamos a platicar con Gerardo Fernández Noroña, encargado de las tareas de coordinación y fortalecimiento de vínculos con organizaciones sociales y civiles de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Igualmente, gusto. Saludarte pues a ver un comentario con respecto a esta presunta reunión que hubo entre la presidenta de la Corte, integrantes del Tribunal Electoral y el líder del PRI, que creo que eso es lo más grave, ¿no? Si sucedió. Claro, a mí me parece muy grave, efectivamente. Lo que ha trascendido es que hubo esa reunión que no tendría problema porque hay que recordar que había una controversia sobre quién encabezara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reyes Mondragón estaba siendo acusado de corrupción, finalmente él renunció con aplicación al último día de diciembre y esa reunión podría tener que ver con ese tema, era perfectamente entendible. Sin embargo, la presencia, como bien comentas, de Alejandro Moreno, pues es gravísimo. Ahora sí que él vive en esa reunión, no tenía ni invitados ante a Crill, según el trascendido de la nota que ayer se estuvo dando a conocer. Y me parece que es muy grave porque han estado atacando con todo a Saldívar diciendo que eso no ordinaba al compañero presidente López Obrador, lo cual es falso. En realidad lo atacan porque él decidió renunciar para abiertamente sumarse a apoyar a Claudia Jimmón Pardo. Y Norma Piña está activamente apoyando a Berta Xochitl Galvez Ruín y lo hace desde un puesto importantísimo, como es la titularidad del Poder Judicial. Esa reunión hoy Norma Piña tiene la obligación de explicarla, de salir a decir la razón de por qué el dirigente del PRI estuvo en ella y cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron. Yo creo que sí ponen una situación de cuestionamiento muy fuerte a la Suprema Corte y particularmente a su presidente Norma Piña. Pues sí, está este asunto muy polémico, sin lugar a dudas. Y hablando de Alito, ¿qué te ha parecido todo este asunto de la declinación de Jorge Álvarez Máinez, de que puso ahí en la mesa su candidatura al Senado, la presidencia del PRI? Y que además, a ver, se sigue diciendo de MC que es comparsa o esquirol de Morena. Eso se sigue diciendo. ¿Qué opinas, Gerardo? Bueno, pues a ver quién le cree primero a Alejandro Moreno, que va a hacer lo que dice. No tiene palabras, ni principios, ni moral. Pero además, mira qué simpáticos son los dirigentes del Frente Huango de derecha. O sea, tanto Alejandro Moreno, dirigente del PRI, como Marco Cortés de los Paneahuados, como Jesús Zambrano de los Opultureros del PRD. Todos se aseguraron el primer lugar de la lista plurinominal al Senado. Esa es la confianza que le tienen a su candidata rumbo a la presidencia. Y ahora, como bien lo estaba comentando la senadora Claudia Ruiz Macías, que era del PRI, ahora está muy bien ciudadano, en agosto se va Alejandro Moreno. O sea, ¿qué sentido tiene que deje su dirigencia si en agosto la deja? No está haciendo ninguna aportación. Y por otro lado, si ellos dicen que van a ganar, ¿cuál es su desesperación? Porque decline Álvarez Máinez. Yo creo que muy contrario a lo que dicen. Bueno, ellos están haciéndole un campañón a favor de Álvarez Máinez, porque la gente dice, oye, pues sí está haciendo una opción Álvarez Máinez, en vez de que aparezca como que supuestamente está dividiendo el voto de ellos. O sea, desde el punto de vista estrictamente de análisis electoral, a Movimientos Ciudadanos no le conviene sumarse a una candidatura que va a perder. ¿Qué obtiene con ellos? Se desdibujaría los 10, 12 puntos que le quieran reconocer que tenga en este momento y que le dará Movimientos Ciudadanos lo que no ha tenido nunca, pues porque habría de perderlo. Si tuvieran alguna posibilidad de ganar, que no tienen ninguna, por más que Álvarez Máinez se sume, tendría sentido a la descalificación que hacen. Pero ni sumando los votos que tienen uno y otro, alcanzan a Claudia C. Mampardo, que va lejísimos de Berta Xochitl Galvez-Ruín. Entonces, es más bien una campaña desesperada, bueno, igual que la marcha del próximo domingo. Decían que era un movimiento ciudadano, que estaban en defensa de las instituciones, ahora están golpeteando al INE, diciendo que no hay condiciones para la elección, quieren descarnilarla. Y los oradores principales de la marcha del domingo son la candidata a la presidencia y el candidato al gobierno de la ciudad del Frente Guango de Derecha. Son unos hipócritas, unos farsantes en realidad. Esta marcha precisamente del domingo, que es además el día del tercer debate presidencial, ¿tendrá más bien la intención de posicionar a Xochitl Galvez o a Santiago Taboada toda vez que es aquí en la Ciudad de México? Y es donde, en teoría, va un poco más cerrada la elección. Sí, es un cierre de campaña de Berta Xochitl Galvez Ruín. Y en el caso de Taboada, por más que digan que va cerrada la elección, pues ustedes mismos, el heraldo, ha publicado encuestas que le dan 13 puntos de ventaja a Clara Brugada. Eso no es nada cerrado, es un truco contundente. Y yo espero que el 2 de junio nadie falte a votar. Es el día que se deciden los destinos de la nación. Tenemos una responsabilidad muy importante y nadie debe faltar a las citas. Si la gente participa de manera avasalladora, como lo hizo en julio del 18, y así lo hará el 2 de junio, les vamos a ganar muy ampliamente tanto la capital del país como la presidencia. Es más, se perfila triunfos en Yucatán, en Jalisco, en Guanajuato, que son estados que nosotros no gobernamos y dos de ellos han sido bastiones de acción nacional. ¿Va a haber una participación ciudadana histórica, me refiero en términos de que supere el 60% que hemos tenido promedio en las últimas elecciones presidenciales? ¿O qué es lo que están esperando ustedes y los análisis y estudios que han hecho ahí en Morena? Pues no estamos esperando, estamos trabajando durísimo para que todo el mundo vaya a votar. Que haya condiciones para el voto, porque hay unos lugares alejados. Las condiciones las hay, las condiciones las hay, va a ser una fiesta popular. En cualquier proceso electoral siempre se presentan alguna dificultad organizativa, alguna casilla que no se instala, alguna dificultad, inclusive de violencia. Eso no es nuevo, lamentablemente, en el país. Eso ha estado presente siempre. Pero la elección, como lo ha declarado la propia consejera presidente del INE, está absolutamente garantizada. Están las condiciones. Se acaban de reunir ayer con los vocales ejecutivos de los órganos, de las entidades del país. Y no hay ni un solo foco rojo en el sentido de que esté en riesgo. Más bien es el discurso que está utilizando la derecha porque sabe que va a perder y quiere que la elección se anule, quiere descarrilarla. Es su apuesta desesperada y muy irresponsable, por cierto. Y finalmente te pregunto, Gerardo Fernández... Imagínate, Mario, nada más que por primera vez en la historia de nuestro país no hubiese presidente de la República y que tuviésemos que entrar a una situación que sí está previsto en la Constitución de determinar el Congreso por dos tercios, la Cámara actual, no la que va a entrar. Un presidente interino que convoque a nuevas elecciones sería de poner el país patas arriba por la irresponsabilidad de la derecha que quiere con todo tirar la elección. ¿Cuál es el antídoto frente a eso? Que la gente salga máximamente a votar, que lo haga de manera contundente y si el triunfo es arriba de cinco puntos, ellos no tienen que alegar y va a ser de 20 puntos para arriba. No va a haber ningún problema. Entonces es muy importante que la gente participe el 2 de junio. ¿Cómo se están preparando para este domingo el tercer debate que trae temas como inseguridad, crimen organizado, política social, la división de poderes, ahora que hablábamos de la Corte y del Poder Judicial? ¿Qué esperan y cómo se están preparando? ¿Qué digo en eso? La división de poderes en realidad Norma Piña no está jugando el papel del equilibrio de poderes, sino de la pugnacidad de un poder contra el legislativo y el ejecutivo. Pero en fin, este es el tema donde ellos más han estado con su caballito de batalla, intrigando, ya el INE obligó, no obligó, pues eso era del propio INE la determinación, quitó las partes donde dice narco candidato, a ver, está Xochitl Garberroín porque es una patraña, es una canallada. Pero van a seguir con su golpeteo, con su intriga, con, o sea, diciendo que tenemos vínculos con el narco es intelectualmente una majadería monumental porque nosotros hemos combatido no solo a los gobiernos autoritarios, sino al narco y a todo tipo de crimen. Nuestro movimiento es un movimiento honesto, comprometido, democrático, de transformación en beneficio del pueblo. Entonces, son vulgaridades que la oposición ha estado planteando y que va a soltarse con todo este domingo, pero Claudia está muy bien preparada, sabe a qué van, ella tiene resultados muy contundentes en materia de seguridad ahora que gobernó la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a salir muy bien de este último debate y pasar esta aduana que es ya la semifinal porque falta el último tramo rumbo al 2 de junio, que va a ser muy complicado porque van a ir con su guerra sucia, ellos han apostado al miedo, a la mentira, a la guerra sucia. Bueno, pues veremos qué sucede el domingo y estamos en contacto Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias y buenos días. No, hombre, muchas gracias a ti, Mario, buenos días, buenos días a tu auditorio, un abrazo y todos a votar el 2 de junio. Todos a votar el 2 de junio, gracias y buenos días. ¡Gracias!